Desde el año 1977 se celebra a nivel internacional el Día de los Museos. Esta fecha quedó instaurada según la resolución 5, tomada en la XII Asamblea General del Consejo Internacional de Museos en Moscú. Este día supone un motivo para propiciar las iniciativas de las instituciones museables. En nuestro país se tienen como ejes la conservación, investigación y exhibición de piezas y obras de alto valor histórico, cultural y científico. La provincia de las Tunas cuenta en su red con un total de 16 museos. Estos sitios se distribuyen por los municipios y el centro histórico de la ciudad tunera. Sirva esta jornada para agasajar a todos los profesionales que enriquecen el valor de la historia y patrimonio de cada pueblo. Ha sido un reporte de José Carlos López Arteaga para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.